Muchas gracias por su preferencia. Tenemos información en este momento en vivo con nuestro periodista Percy Suárez desde Los Jugados porque van a cautelar a los brasileros que fueron detenidos. Percy, por favor. Sí, como usted lo dijo Mario, en estos momentos se encuentran en sala, ha entrado el juez Jaime Rodríguez a este juzgado séptimo de instrucción en lo penal, están haciendo ya aquí, el juez acaba de ingresar, están las pruebas de lo que se le ha podido decomisar a los dos ciudadanos brasileros que se encuentran en sala para esta audiencia que acaba de empezar. Quiero comentarle que en un breve contacto con la prensa, estos dijeron, no se acuerdan qué pasó el día de ayer, escuchemos qué dijeron los ciudadanos antes de ingresar al juzgado. ¿Han tenido arma de fuego? No. ¿Usted intentaba comercializar esa arma de fuego? No. ¿Entonces por qué está detenido? Porque estaba en el local, en la casa para donde fue, soy estudiante de trabajo. ¿Usted vive en el zoológico, pero en la zona ecológica? No. ¿Y de dónde saca las armas de policía? ¿Usted no intentaba comercializar? De mi amigo. ¿De la familia? ¿Qué intentaban hacer con las armas? No, no sé, no sé, no tengo nada. ¿Usted esa mañana del viernes, por qué se reunió con él ahí en su departamento? No, no estaba reunido. Mi novia vive allá. Muy bien, ahí están los, estamos de una oportunidad para poder conversar con ellos. ¿Por qué disparó en contra de él? Como usted puede ver, la audiencia ya se instaló, como le digo, los dos ciudadanos están ahí, las pruebas están aquí al frente de lo que es el juez Jaime Rodríguez, quien va a determinar la situación de estos dos ciudadanos aquí en este juzgado.